Hoy vamos a platicar de uno de los filósofos más controversiales e importantes de la historia. Es Federico Nietzsche. Nació en 1844 y la enciclopedia Herder lo describe como hijo de un pastor protestante. Fue profesora junto de filología clásica en la Universidad de Basilea a la edad de 24 años. Las figuras dominantes en esta época de su vida eran Schopenhauer, a cuyo pensamiento se había dedicado intensamente y Wagner, de cuya música esperaba una reforma universal de la cultura. Renunció a su puesto docente por problemas de salud y se movió por Italia, Francia y Suiza. Después de una dolorosa ruptura con Luandrea Salomé, se retiró a la soledad y durante esta crisis surgió el poema filosófico Así hablaba Zaratustra. Fue ingresado en la clínica de enfermedades nerviosas de Basilea y unas semanas más tarde en el manicomio de Jena. En esta creciente demencia de Nietzsche pasó los últimos años de su vida, primero bajo el cuidado de su madre y después de su hermana Elizabeth. Así hablaba Zaratustra es una obra fundamental de la filosofía occidental. El superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno son los pensamientos más importantes del escrito. Después de la muerte de Dios, para Zaratustra solo son posibles dos evoluciones, el superhombre anunciado por Nietzsche y el último hombre mediocre e incapaz de crear. Esta obra ha sido el punto central de la amplia recepción de Nietzsche a principios del siglo XX. El superhombre para Nietzsche es aquel que diría, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. ¿Opinas que el ser humano debería deshacerse de valores y moral para realizarse? Reflexionemos sobre esto. Hasta la próxima.